¿Qué es el proyecto de periodismo? Bueno, el proyecto de periodismo está dirigido a los alumnos de último ciclo de la especialidad de periodismo y es el curso que llevan antes de salir a la vida. Es un puente entre la facultad y la calle. Eso es lo que se busca. El objetivo del curso es que los estudiantes terminen con un piloto. ¿No es cierto? Un piloto que puede ser en este caso de televisión, de prensa escrita o de internet. Lamentablemente no hemos tenido ningún proyecto de radio este año, en este semestre por lo menos. Y esta es la primera vez que edicto además. Y la idea es que los estudiantes pasen por todas las etapas de desarrollo de un proyecto. Y esto comienza desde la elaboración de una idea, de la asignación de roles dentro del grupo, quién dirige, quién produce, quién edita. Todas las tareas y los roles están claramente asignadas, la elaboración de un guión. Y luego la parte de gestión, que creo que es bien importante y que a veces es poco atendida. Entonces, cómo se elabora un presupuesto, cuál es la audiencia a la que va a dirigir el proyecto, cómo se elabora un plan de ventas y marketing, cuál es el peso de lo creativo. Y en todos esos casos lo que hemos hecho es traer por lo menos a un invitado, que sea alguien experto, especialista en el tema, para que hable con nuestros estudiantes. Sí creo que es una experiencia muy rica y muy positiva. He tenido ocho invitados en el semestre. Creo que nadie ha logrado eso todavía en la facultad y muy buenos invitados, la verdad. Yo creo que han tenido algunas dificultades con la parte de los números, ¿no? O sea, todos tenemos ideas muy románticas de lo que se quiere hacer, pero nos chocamos con lo que se puede hacer. Y mi objetivo ha sido un poco llevarlos a lo que se puede hacer y que los proyectos que presentan sean viables. No muy viables, pero algo viables, ¿no es cierto? Y esa es la idea. La idea es que al final, cuando se enfrenten a un jurado, puedan responder preguntas sobre cuánto cuesta esto, cómo se piensa financiar, quiénes son los anunciantes, a qué audiencia va dirigida, esa audiencia qué productos consume, por qué sería bueno que esa audiencia reciba este producto. Preguntas que el jurado les va a plantear de todas maneras. Creo que son muchas horas de teoría y que necesitan más práctica que teoría. O sea, conmigo van a repasar cosas que ya vieron durante toda su carrera. Hay un curso de gestión, yo dicto, por ejemplo, una clase sobre cómo se hace una declaración de principios, eso es ética, hay cursos de edición, hay otros cursos que los ayudan a hacer el proyecto. No todos han llevado todos los cursos, ese es el problema. Sobre todo los que quieren hacer televisión y web y no saben editar, están en dificultades. Entonces, de repente, lo que me está diciendo el curso de periodismo es que nuestros periodistas deberían llevar más cursos de edición para el final de la carrera. Y yo creo que la parte teórica debería reducirse un poco, no mucho, pero un poco, y darle más a la práctica. Porque ellos pasan muchas horas en la calle, salen a campo a hacer entrevistas, a recoger imágenes, sobre todo los que están trabajando proyectos audiovisuales. Pero esa escrita, yo creo que los textos están muy bien redactados, hay una gran calidad para escribir. Y eso es muy bueno, o sea, saben escribir muy bien. Pero la otra parte técnica que acompaña a la escritura es la que los veo un poquito más débiles. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!